Bueno, en realidad el proyecto de fabricamiento específico que curiosamente Josefina ha citado a Perpiñal y lo hace el socio de Perpiñal. Bueno, sí que está dentro del proceso que voy a contar, pero es más amplio el proceso que voy a contar. En los espacios libres de la puerta del rey, que es aquí donde estamos en nuestro barrio, o sobre cómo vivir en un barrio moderno de bloques y torres en el rey. Aquí yo creo que sí que se logra vivir en un espacio desvalorado. Bueno, voy a seguir la presentación en una introducción muy rápida, porque creo que es empresaria, y luego voy a centrarme en el proceso de construcción real del barrio que trata en el acondicionamiento de los espacios libres, únicos y privados. Lo que me parece que es muy interesante, este no es un barrio popular, aunque tiene vivienda social, no en mucha parte, pero en una parte, pero podría haberlo sido porque hubo una intención de que fuera un barrio todo el promovido con viviendas desde el Estado, no es popular, y no es un barrio patrimonial desde el punto de vista oficial, no se ha patrimonializado nada. Pero al menos esa hibridación del sistema de espacios libres públicos y su declaración en algunos de los privados, creo que podría ser objeto de patrimonialización oficial, más allá de la sociedad. Y esas serían las conclusiones sin las justicias. Bien, el barrio empieza a existir cuando se nombra el huerto del rey. En el huerto del rey estamos en el siglo XVII, principios del siglo XVII, el maldito del rey, el duque de Lerba y San Felipe III, que durante muy pocos años traslada la corte real a Valladolid a comprar todos estos terrenos al lado del único puente que había hasta la fecha, el duque mayor de origen medieval. No, ni bien, fijaros, aquí, una puerta del rey. Y hacer un espacio, un sitio real ajardinado que se convierte en espacio lúdico, en barca real, más que en huerta. Hay unos ingenios para llevar el nivel del río arriba, etc. Se llega a construir el Palacio de la Primera. Rápidamente se lleva a la corte de Valladolid y esto decae. Y pasado el siglo, se venden los terrenos y se vuelven a dedicar a huerta. En el siglo XIX se construye el monógrafo huerta, el puente del Prado, aunque se conoce naturalmente por el puente de hierro, por la ingeniería. Y quedan muy claros que han definido ya los espacios. Entre el Paseo del Prado, que era el alto mundo más pequeño del Prado, que estaba aquí. En el siglo XIX se transforma en presidio. Y todos estos terrenos son los terrenos muy apetecibles para saltar formalmente al otro lado de la lluviera de Valladolid. Eso había aquí en una cama cómoda. Entonces, ya en el siglo XX, en XIX, sucesivos proyectos de extensión de la ciudad en esta parte. Una, por parte de un particular ilustrado, que propone lo que él llamaba un proyecto de Ciudad Jardín, que extendería la ciudad aún más bien de Sánchez hasta el núcleo de Zaratar, con viviendas económicas y obras públicas. Y queda en una utopía, ¿no? Y, en las posprimerías de la Plata Civil, el arquitecto y el arquitecto urbanista, de las Ayuntamientos de Sánchez, que propone a la ciudad un plan general de Sánchez de Reforma e Integridad, que, estamos en el año 40, queda en esta maíz porque la ciudad no tiene recursos. Es muy interesante cómo plantea una serie de núcleos cívicos en torno al colegio, iglesia y jardín, a la manera de la unidad vecinal de Valladolid. Queda ahí, pero la ciudad sigue con la idea de convertir este espacio en un espacio de centralidad de la ciudad y, poco a poco, ya en los 50, hace una estropegación futursa de la parte más contigua a la ciudad, 50 hectáreas, y se empiezan a construir los puentes, que, más o menos, nos ocupan el espacio y ese espacio, el puente del cubo y el puente del corriente. Incluso se empiezan las obras de urbanización siguiendo, más o menos, la nueva estructura que planteábamos aquí. Pero, en los años 50, fines de la autarquía y principio de dinamización de la política económica del Estado, recién aprobada la Ley del Suelo, recién fundado el Ministerio de Vivienda, en el que empezará a hacer que hay gente transformar parte del Instituto Nacional de la Vivienda, intenta hacer operaciones insignes de dinamización en núcleos que tienen determinada dinámica industrial acompañados de vivienda. Y una de ellas es Valladolid. De hecho, unos años después, en los 60, será declarado el Polo Industrial. En este plano, segundo plan, al final de vivienda, está situado aquí el Polo Industrial de Agares y el Polo Residencial de Huerta del Rey. Llega un acuerdo con el Ayuntamiento en que se paralice ese proyecto de ensayo y se convoque un concurso nacional para hacer un plan parcial, un proyecto de extensión de la ciudad, incorporando en él un plan parcial específico para la zona más próxima al río de Valladolid. Y se convoca un concurso nacional, ya que quedan, preciando siempre que los mares secos, los proyectos de Corrales y de Zuni y de Manuel Cortés muy diferentes. En este alaban la vanguardia, muy en sintonía con lo que acaba de explicar Josefina, de bloques seriotrópticos. Había una combinación de bloques de gran escala con vivienda común y familia pequeña con huertos, y en el plan de ampliación y toda la zona más cercana, valorar más la propuesta de cortes, que remite un poco a esos núcleos públicos, un poco más enganchada a cierta de acción. Y instan a los dos equipos a hacer un proyecto común, sobre todo, en tratar de desarrollar el plan parcial de la primera parte. Aquellos siguen insistiendo en plantear la estructura del plan general de un santo. Hacen mucho hincapié en convertir la zona de la primera en un espacio urbano o cívico con un montón de equipamientos, incluso con unas viviendas de lujo aquí en la zona más próxima, y hacen una serie de ensayos de tipologías de manzanas que mezclan bloques y vivienda unifamilia. Al mismo tiempo que están ellos intentando desarrollar esta propuesta de vida parcial, la gerencia de la habitación que se acaba de consolidar vinculada al Ministerio de Vivienda y que su papel es buscar terrenos para promover vivienda, está desarrollando tipologías de manzana. Ya estamos a finales de los últimos días, ¿no? Y se está volviendo la configuración más de un dólar de la manzana, no cerrada, pero sí sin abierta. Aquí todos estos son bloques y torres, se olvida por completo la mezcla de tipologías y sobrepilotes, ¿no? Y este es el plan parcial que se aprobará en el 63, que tiene mucho más que ver con esos ensayos que estaba haciendo la Gerencia de Humanización, aunque esta es una visca que aparece en uno de los informes que ya empieza a hablar de esa nueva imagen configurada de este barrio, de la construcción del nuevo paisaje ciudadano. A escala de paisaje, ¿no?, dejando estas torres aisladas aquí, se configura una nueva forma de vivir, ¿no?, en los espacios personalizados de la Rosalía de Poniente, en que sí que queda definida una nueva imagen de la ciudad, totalmente distinta a la que se había estado haciendo del otro lado del mundo. En realidad, no se ha hecho, se construirá este plan tal y como está, se construirá esto, que en realidad es un plan de reforma interior que se aprueba en el 82, pero que en realidad lo que hace, porque todo esto se construye en la década de los 70, lo que hace es dar testimonio de lo que ya se ha hecho. ¿Qué cambios se han producido aquí? El Ministerio de la Vivienda, el Estado, tenía intención de promover la vivienda pública aquí. En el proceso que va de los años 60 a los años 70, que es muy tardía en relación a la urbanización a la que se ubican todos los años 60, no se empieza a construir hasta los 70. La vivienda social, sobre todo, se ha construido muy rápidamente al este de la ciudad. Y aquí el Instituto Nacional de la Vivienda y la Gerencia de Urbanización y otros entes públicos van a ceder a la idea de que se construya aquí mayoritariamente vivienda de clases medias y clases medias altas. Curiosamente, en este ínterim, la indicabilidad de la vivienda partía en el proyecto inicial no ha variado nada, pero se ha dividido a la mitad el número de viviendas, es decir, el tamaño de la vivienda ha aumentado en tuve. Es decir, se destina a una clase media y clase mediana. Bien, entonces, configurado el proceso de proyecto, cómo se construye este barrio, del que ya he iniciado la parte 1. Un barrio, yo imaginaba el clave paisanística, desde la misión territorial, sobre todo desde la altura de la vivienda. Lo que me interesa más sobre es el sistema de espacios libres públicos, cómo se convierte esto en un bosque ciudadano. No sólo con que aquí se planta un barrio, sino que también todo esto que está pintado de azul, que también se veía en las bases del concurso, con muchos cambios, porque se juega mucho con la intención del ayuntamiento de convertir esto en una nueva centralidad urbana, a hacer un equipamiento de barrio. Se equipa, no estamos en la escuela de arquitectura, pero hay muchos equipamientos escolares. Estas son las voces desde mi despacho del colegio del otro lado. ¿Cómo se consigue esto? Entonces, pasando de la intención de este paisaje de bloques y torres a la construcción efectiva de este paisaje ciudadano, tenemos aquí algunas fechas importantes, bueno, sobre todo el primer plan a que me he referido es este. Hay una segunda fase de vuelta del rey que se hace entre el 74 y el 92, que se sabe aquí. Pero, paralelamente a este desarrollo de la pagamentación, urbanización y edificación del barrio, hay un proyecto, un encargo directo de un proyecto de ajardinamiento de la primera fase, que se encarga al arquitecto Luis Iglesias Martín, sucio de Terpiñá. Es muy interesante esta vinculación porque ahora veis el proyecto de ajardinamiento, porque tiene inspiración en ajardinamientos de Burlemas, etc., pero no sabemos, no consta que haya nadie que tenga una vinculación a los proyectos de ajardinamiento de Burlemas. Pero, bueno, estoy avalucando contenido. La segunda fase, como digo, tres hechas a que me detendré muy mínimamente. Y, en estos dos procesos, lo que me interesa señalar es ese engranaje de tres escalas de aproximación. Como paisaje de contemplar, que ya hemos visto, con un sistema de espacios libres públicos, me ha venido muy bien la intervención de Lloyd, ¿no?, de esa diferencia de público, libre, privada, etc., y su engranaje con el espacio libre a pie de inmueble, privado, pero con derecho de acceso público y alternos. En relación al segundo punto, ¿no?, al punto del que hace Ciudad, del Bosque Ciudadano, partiendo de las bases del concurso, hay una evidencia, por realesimo lección en su memoria, citan referencias a la Carta de Atenas e incluso a referencias nórdicas, a Piola, pero dicen que la meseta castellana es muy difícil que se parezca a un bosque nórdico, ¿no?, pero es muy interesante hacer un recorrido histórico de cómo se refieren a ese nuevo verde. Pero, ¿cómo se construye real? Es el proyecto de la Carta de Atenas e que se encarga a Luis Iglesias Martí en el 73, que tiene dos partes, se separa ya de ese índeres por la ribera a la gran escala que ha tomado en este nuevo lugar de la avenida de Salamanca, como nuestra escuela está aquí, ¿no? Como veis, este es un dibujo de Búrdenas, tiene una inspiración para él, yo creo que Leandro Silva, que es un instituto de Búrdenas, que se afina en Madrid y luego en Segovia, seguramente tenga relación con Pep Piñá y Luis Martí, pero no he logrado devolver si se conocen. Pero es un proyecto súper interesante, en dos fases. Fíjalos, estos son los dibujos que hacen para la fase de la avenida de Salamanca, con una vegetación de pinos y de plumos, de almendros y distintos tipos de cerezos, con determinada vinculación a una flora adóctona, ¿no?, en términos generales, y también con un trabajo de estrato súper interesante, el Bajo Agustivo de Magoacía, en España el paisajismo ni está ni se le espera. Hace unos esquemas súper interesantes para, ¿no?, denominan esto parco él, pero como parco él habitada, ¿no?, porque hay una visión dinámica desde la carretera y la travesía, una visión estática desde lo alto de las torres y los bloques, y una visión del expansión de ese parque habitado que sí que se ha logrado con el mismo. Y la segunda parte del proyecto es en los ejes secundarios, que también es súper interesante porque, sin arbolar todos los ejes diarios, porque se dedica mucho espacio para aparcamiento, con la ampliación de las esquinas se logra crear una complicidad de espacio aburrido, y sí que se lleva en los bordes al río. Es muy interesante esto que digo, aprendiendo a vivir en una ciudad en el parque, fijaros, en el 73, se entrega el proyecto, o sea, se asignan el proyecto, pero hasta el 79 no se reciben las obras. Yo me he leído algunos documentos en el archivo histórico sobre el intercambio de correspondencia, como que no se consigue recibir la obra porque se habla del incidismo ciudadano porque arrancan barras, arrancan árboles, etc. Y, muy rápidamente, la segunda fase, simplemente la trago porque también hay un trabajo muy interesante de espacio libre, de otra generación, que se propuse a instantes de que la población se moviliza para que se urbanice el espacio, y ya en los 90 hay un proyecto de urbanización y almacenamiento también súper interesante, y por fin, en los años 2000, se urbaniza el río y se devuelve la centralidad a esta orilla. Y tres diapositivas para acabar con el de aquí en el nuevo. A mayores de ese sistema de espacios libres públicos es muy interesante en esa construcción de toques y bloques, aquí vemos un fragmento de esta parte en plan trabaja. Fijaros, en la quinta ordenanza de la memoria del plan parcial se dice, en relación a los espacios libres privados, se dice que si bien estos serán mantenidos por toda la comunidad propietaria, quedarán, no obstante, incorporados a los estados libres públicos. Es decir, que haya continuidad. Claro, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esto? Mis compañeras María Castillo, Miguel Fernández y yo misma hicimos un estudio hace ya ocho años sobre los procesos de cerramiento. La mayoría de estas manzanas surgieron abiertas, sin vallas, y cómo se produjo el proceso de cierre de espacios, pero que no fue un espacio realmente cerrado que se consolidó. Porque sigue habiendo muchos espacios abiertos. Traigo aquí señaladas cuáles al final lograron ser de promoción pública y de promoción subvencionada. No, estas son de promoción pública del INV y del OSH, y curiosamente son las que se han mantenido abiertas y siguen abiertas a día a día. Hay algunas que se han cerrado o que ya surgieron cerradas, y hay otras que han pasado de abiertas a semiabiertas. Pero, como digo, no es un proceso totalmente consolidado de lo que en los brazos se podría llamar residencialización. Porque, claro, este espacio de aquí es este espacio de aquí detrás, y, a principios del siglo XXI, se abrió ese espacio como un eje teatro. Aquí se abrieron este espacio. Estas viviendas sociales de aquí, es de este pelo, sobre todo estos de aquí, que siguen teniendo jardinero propio, pero, por ejemplo, este de aquí, que llevó un acuerdo con el ayuntamiento, en que la jardinería la mantiene en el dictamiento, se producen ahí una interacción súper interesante, y no, que no sabemos hacia dónde va, de prácticas cotidianas de dentro y fuera del espacio privado. Porque esto, en realidad, es una situación 30 de agosto, fuera del espacio privado. ¿Vale? Perdón, la mayoría de los espacios están así, propiedad privada, pero en tu abresión. ¿Vale? Entonces, conclusiones. Estos barrios también son procesos naturales y sociales dinámicos, de hecho, también, el bosque ciudadano está en proceso de transformación. Estos vinos, estos árboles, no florecen ya con tantos impetuos, estas, porque son ya tres o cuatro años, ¿no? Aquí se acaba de meter una canalización distinto de calor, que no creo que este, al que el prunus la resista. No es sencillo, también, encontrar unos pasos nosotros de ayer, de este espacio, del que pone la piscina, que han de acercado a servir una tímida valla aquí, y aquí pone, por favor, por higiene norinar, ¿no? Hay un problema de mantenimiento del espacio. Pero yo creo que el mayor conocimiento y reconocimiento de los valores de estos espacios libres, públicos y privados, que representan que en el continuo histórico podría, tal vez, formar una declaración de patrimonio paisajístico, del propio proyecto de paisaje, pero, en cualquier caso, el patrimonio ciudadano que siga manteniendo, lo que yo creo que es la riqueza del barrio, la diversidad natural de su vida. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.